La Fiscalía Especializada en Desarrollo La desaparición forzada de personas y la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión comunicaron el hallazgo, luego de que encontraran los restos de una mujer. Tras practicarle los estudios correspondientes de ADN, se comprobó que efectivamente pertenecían a Kenia. La joven soñaba con ser modelo, pues participaba en concursos de belleza e incluso había sido representante de Yonacatepec en el certamen Miss Mundo Universidad Morelos. De acuerdo con las declaraciones Kenia se había quedado de ver con varios amigos en la casa de uno de ellos. Su mejor amiga, Mayela, le mandó un mensaje aproximadamente a las 2 y 40 de la madrugada p.m., para preguntarle si ya iba en camino, a lo que supuestamente Kenia respondió que tomaría un taxi. Debía llegar alrededor de las 3. Dos horas después Kenia dejó de contestar. Cuando dieron las 4 menos 15 de la tarde, su tardanza fue preocupante, por lo que contactaron a sus familiares, quienes inmediatamente reportaron su desaparición. Tras las investigaciones, hubo testigos que aseguraron ver una camioneta blanca tipo pick-up, que se llevó a Kenia por la fuerza. Su amiga Mayela, a días de la desaparición de Kenia, compartió el siguiente mensaje. Con información de la silla rota y la verdad noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments